Yo no sé lo que preguntar en este momento. Tal vez, quizá una pregunta. Las personas que han viajado a Noruega y las personas que son activas en este trabajo de amistad ahorita, ¿vienen principalmente de la ciudad o vienen del municipio entero? En mi caso, yo soy de una aldea, aunque los últimos años estoy viviendo acá, pero cuando yo viajé, trabajaba en mi comunidad. Y tal vez un 25% de los que han viajado son de comunidades y la mayoría del casco urbano, o sea, del municipio. Yo creo que este esfuerzo que ustedes están haciendo ahora, construyendo un comité de amistad, creo que es muy importante. Mi experiencia en la vida es así que cuando se quiere alcanzar una meta, se tiene que trabajar juntos. Mismo con... hay grupos diferentes, siempre va a tener grupos diferentes. Esto también es importante porque cada grupo tiene su tarea, y tiene personas con... competencia dentro de alguna área. Pero para obtener las metas mayores, hay que trabajar juntos. Y es muy interesante escuchar ustedes, como ustedes explican argumentos. Y es cierto que va a tener obstáculos, siempre hay, pero son retos que se puede, como se dice, sobrepasar. Y también agradecer, porque yo creo que ustedes aprenden mejor a través de lo visual que lo auditivo. Y hoy, yo he visto mucho en la ciudad de Patzón, y aprendí mucho, no solamente de todo lo que ustedes han dicho, sino también de lo que yo he visto. Y lo que yo he visto es que yo tengo bastante experiencia de comunidades, de municipios como este, no tanto en Guatemala, sino en otros países, principalmente Brasil. Y lo que yo puedo decir y manifestar es que yo he descubierto que es una ciudad, un municipio muy bien organizado. Y hay cosas que son súper importantes, que también es una municipalidad abierta. y abierta para todos. Ustedes tienen internet, wifi, en el parque, tienen la posibilidad de todos entrar para, en la sala, arriba para entrar en internet, y dos bibliotecas. Todos esos son cosas súper importantes, y no solamente para las personas tener posibilidad para aprender, aprender, leer mejor, aprender de una profesión, sino también, y tal vez lo más importante, tiene que ver con democracia. Porque democracia no es una cosa que viene automáticamente. Tiene que aprender, aprender cómo funciona la democracia. Y para aprender bien, tiene que tener una sociedad abierta. que yo pienso que es lo que ustedes tienen. Muy bien, muy bien, muy impresionado. Muy bien, señor alcalde, tiene una atención, por favor.